Trabajadores de la educación bloquearon este martes la circulación del libramiento sur frente a Casa de Gobierno para exigir al Ejecutivo Estatal una solución al problema de duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación Estatal. Provenientes de diversas partes del Estado, los manifestantes llegaron primero a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación y desalojaron a los empleados que en ese momento se encontraban laborando. ¡Incidia! ¡Sí, sí, 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 sí! Los trabajadores exigen que se les liquide el dinero que han ganado frente a Grupo o en alguna otra labor de la Secretaría desde el 2008, recurso que no les ha llegado por la duplicidad de más de 2.000 plazas en la Secretaría. Situaciones desde 2008 que no han percibido ni un día de salario, entonces frente a Grupo han estado trabajando y con las largas de que los compañeros tienen número de folio, tienen número de folio, tienen número casi de orden de pago y pues nomás el pago nunca ha salido. Ponle unos 130.000 pesos, 140.000 pesos que gana un maestro por año. Los manifestantes de hoy negaron su participación en los actos vandálicos que generaron una serie de destrozos el pasado lunes en diversas oficinas de la Secretaría de Educación, pero recalcaron que solicitarán el apoyo de la CENTE para iniciar movilizaciones en todo el Estado hasta que el problema sea resuelto. Para Cuasar TV, Sandra Sainz